A veces voy, a veces vengo En el camino me entretengo Contando las veces que te recuerdo Las noches oscuras rompiendo el silencio No sé si vas a tomarme en serio Pero es que quiero perderme en tu pelo Y sentir tu alento si me desveló Sigue tu camino, vuela y no te detengas Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta Que la vida es corta, todo lo que viene va Levantaremos al sol, nos perderemos todos los dos Ahora aquí nos pare y nos separe el corazón Como luces de nefón, iluminando el control Solo voy a extrañarte cuando se muera mi voz Hoy voy a sentirme bien Tengo tus fotos en la pared Y no me importa si perdí algún tren Yo solo quiero volver Sigue tu camino, vuela y no te detengas Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta Que la vida es corta, todo lo que viene va Levantaremos al sol, nos perdemos Todos los dos, ahora aquí nos pare y nos separe el corazón Como luces de nefón, iluminando el corazón Yo solo voy a extrañarte cuando se muera mi voz Sigue tu camino, vuela y no te detengas Sigue tu camino, vuela y no te detengas Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta Que la vida es corta, todo lo que viene va Levantaremos al sol, nos perderemos todos los dos No habrá quien nos pare, ni nos separe el corazón Como luces de nefón, iluminando el control Yo solo voy a extrañarte cuando se muera mi voz Levantaremos al sol, nos perderemos todos los dos Levantaremos al sol Los dos, ahora aquí nos perdemos Gracias.